¿Todavía no termine? No, todo bien. ¿Estás triste? ¿Estás triste? Ay, qué miedo, amigo. ¿Me diste miedo? ¿De qué es tu maquillaje? De monstruo. ¿De monstruo? ¿De monstruo verde? Sí. ¡Guau! Está súper bien. ¿Y tú maquillas? No, soy yo. Ah, ¿eres tú que maquillas? No, eso eres mi modelo. ¡Guau! Pues qué súper modelo, oye. Ay, con cara malo. ¿Y qué maquillas? ¿Qué modelos tienes? Tengo de todo un poco. Los monstruos, catrinas. La catrina, ah, es la más. Creo que yo la tengo un color guapo. ¿Qué te piden más? ¿De todo en general? Sí. Aguanta, aguanta. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, cómate, morrucos. Sí, morrucos. ¿Qué tienes ahí? Espera. No, son mis pinceros. Es que un perro se está... Sí, un perro está llegando. Sácate, sácate. Quiere maquillarse también. ¿No? ¿Cómo? Sí, ya. Quiere su máscara. ¡Guau! Cayoso. Bueno, hasta luego. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Guau. Los ajos. Aquí está. Aquí está. Para los tamales, ¿verdad? Sí. 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 Guate. Buenas. ¿Qué dices? ¿Están afilando cuchillos? Así es. Para todo lo que se necesita, ¿no? Para todavía poca gente. ¿Cómo? Buenas noches. 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 Bueno, esto es un poco de Santiago desde donde estaremos realizando un documental para conocer más de esta celebración tan viva de Día de Muertes